Bludgut 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 Bueno, aquí está Bludgut, ya veis como está fin septiembre, casi acabando el verano y este año las hojas de Bludgut super rojas un color super intenso apenas quemadas comparado con otros años o los que podéis comparar con comatro purpurium si tenéis pues ya veis la diferencia y aquí al lado, que voy a enseñaros también aquí al lado del Bludgut tenemos este arce, que es muy bonito que es el arcer capadocicum el capadocicum, en este caso la subespecie sinicum que pues tiene la hoja bastante más pequeña que el arcer capadocicum como podéis ver, ya veis que está en 5 o 8 centímetros tiene un verde super bonito y me gusta mucho también este arce voy a intentar ponerlo en tierra en cuanto pueda en cuanto tenga finca ahora ponerlo en tierra lo quiero ver crecer super grande que me parece a mí que va a ser una auténtica pasada y el Bludgut ya lo veis ya veis el color que tiene esto no sé si es que este verano ha sido más suave no me lo parece, creo que ha hecho mucho sol y mucho calor pero ya veis el color que tiene sigue estando impresionante y y y y y y y y